¡Suscríbete al canal! Una nueva sección en el canal que se va a llamar Video Reacciones Así que esta es la primera video reacción y quería empezar con una que sea bastante potente Vamos a poner, ahí está, los ponlo antes Me costó bastante encontrar este video, se llama Vamos a ver que es Un amigo lo vio y me dijo que es muy asqueroso Que es muy asqueroso Vi video reacciones de este video y gente que casi vomita Y yo estoy, hace un rato terminé de comer De almorzar Vamos a ver, por las dudas tengo un tacho acá Ahí, acá abajo, así que bueno Vamos a empezar con Smegma Make Well, vamos a empezar Vemos una japonesa, china, warintani, asiática Le va a practicar sexo oral a alguien ¡Qué asco! No, ahí ya la china tiene una cara de asco encima Hasta la china tiene asco No, no, flaca, no No No, 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 no No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Tu dignidad, tu dignidad, china Que asco de la puta madre El esperma muerto Ay, que asco, que asco, que asco No sabía que era tan asquerosa esa mierda Se está comiendo No Está comiendo el yogurt del pene del asiático Encima le busca más ¿Qué es eso, hija de puta? Dios ¿Qué me pasaron? ¿Qué me pasaron, hijos de puta? No soy Ay, Dios Qué puto asco He visto cosas asquerosas En mi vida Y en internet Pero Nunca había visto algo así Me agarró Arcada en un momento No sé Cómo no Vomité O algo así Una asiática Comiéndole Semen Seco Un asiático La verdad es un asco Eso no sé Cómo hizo Para tener eso ahí Es un sucio Que aparte Ninguna persona normal No sé Nunca Tuve eso No sé qué es O sea Semen Pero No sé Like Favoritos Comenten Nos vemos en el próximo Voy a cortar las venas Visos La分abrunta La Con La